Diccionario. Arroba diccionario. Alemán. Es un adjetivo y sustantivo que se refiere a todo lo relacionado con Alemania, su cultura, su idioma y sus habitantes. Como idioma, el alemán pertenece a la familia de las lenguas germánicas y es hablado principalmente en Alemania, Austria, Suiza y otros países de Europa central. Es una lengua con una rica tradición literaria y filosófica, asociada a figuras históricas como Goethe, Kant y Nietzsche. Como adjetivo, alemán, describe cualquier elemento relacionado con las costumbres, tradiciones, historia o productos de origen alemán, mientras que como sustantivo puede referirse tanto al idioma como a los ciudadanos de Alemania.